Buenos días de jueves por fin No sabéis lo largas que se me están haciendo las semanas Sin saber cuándo vamos a tener vacaciones Me acabo de levantar y estoy como dormida todavía Son las nueve y media Me he levantado con este cabello porque anoche me hice un coquito Mirad que pelo rizado Ahí entra un fresquito súper bueno por la ventana Además aromatizado con mis plantas Últimamente lo que hago al levantarme es Voy al baño y bajo y me pongo delante de la ventana A que me dé el fresquito de la ventana aromatizado con el de las plantas Me encanta verlas, puedo estar como diez minutos mirando las plantas Qué sueño hoy Y para colmo ha venido a visitarme mi prima la de Murcia Ya sabéis, ¿verdad? Jo, la odio últimamente Bueno chicas, pues por fin es jueves, ya creo que lo he dicho antes Y creo que hoy podríamos hacer algo chuli, ¿no? Efe Macantera Sí, hoy vamos al food truck Sí, qué guay Tengo muchas ganas Del parque Welling Y voy a hacer unas compras Y nada Y no sé qué voy a hacer hoy de comer La verdad Ah, sí Voy a hacer pavo tiqui mensala Sí ¿Eso te ha apetecido? ¿Eso le ha gustado? A Cien de Cantera Le ha gustado Agelito Que a él no le gusta nada Bueno chicas, como os he comentado voy a salir a hacer unas compras Y voy a maquillarme un poco Nada, para darme buen aspecto Y os enseño qué es lo que tengo aquí en el baño Para maquillajes así como un poco de Nada, buena cara y salir corriendo Tengo esto en el baño Los polvos non-filter En el tono honey base Que me van también muy bien Una brochita de polvos Y en la caja de NAB La Free Domination Tengo estas cositas Tengo las dos paletitas que tengo de Primark La Comfort Zone de Wet n Wild Que la utilizo sobre todo mucho en verano Y cuando me voy de viaje siempre la he hecho en el NCC Y mirad qué gastada la tengo Mirad La tengo muy gastada También esta paletita Y bueno, algunas con un corrector Un lápiz de cejas Un labial Que por cierto, este es de una mini talla de Kat Von D Y es el tono Noble Y me queda horriblemente feo El color me queda horrible Así que nada, lo voy a cambiar Con mi iluminador Que a veces lo utilizo también de labial Este es en el tono Pinky Dust Y bueno, pues dos máscaras de pestañas Que por cierto Esta es malísima La Last Push Up Drama Es mala para reventar Porque deja unos pegostres Y al abrir y cerrar los ojos Se mancha todo el ojo Es horrorosa Y esta sí que me gusta mucho Porque tiene dos cepillitos Big Eye se llama Y es de Maybelline creo Pero sí, de Maybelline Lo pone aquí Y tiene dos cepillitos Tiene este de aquí Que es el grande Y este que es chulísimo Que es hiper pequeñito Y sirve para penar las pestañitas de abajo Y me gusta un montón A ver, Noria Y bueno, pues eso Y algunos lápices Tengo un lápiz Mira Este Tengo un lápiz azul Uno verde Y uno marrón Como oliva Una cosa así Un marrón oliva Súper chulo Este queda súper bonito Y nada Este es mi kit de emergencia Para eso Cuando voy a salir A hacer alguna compra Aquí cerca y demás Y no me quiero maquillar Mucho Bueno chicas Acabo de salir de casa Y he ido a mirar A ver si tenía un paquetito Que estoy esperando Pero todavía no ha llegado Pero todavía no ha llegado Y hace una calor O sea, estamos a 32 grados ¿Vale? Horrible Y me voy a llegar también A la tienda de los chinitos Porque quiero comprar una cajita bonita Para meter los paquetitos De las ganadoras De las ganadoras Del sorteo De NYX Así que Tengo varias cosas Que hacer esta mañana Y si os apetece Pues venís conmigo Chicas Acabo de salir De la tienda de los chinitos Y madre mía Que cosas más chulas De scrapbooking Me he cogido Ahora cuando llegue a casa Os enseño Bueno He pasado por Mercadona Que se había acabado Mi agua fresca De cuerpo Para cuando salgo de la ducha Y compresas Señora Que ha llegado la prima de Murcia Y estaba bajo mínimo Y nada Cuando entro en Mercadona Siempre es como Dios mío Porque yo no vivo aquí Se está súper bien Y fuera se está hiper mal Bueno Y son las una y media Perdón Las una y media no Las dos menos diez ¿Vale? Y Feme Cantero Tiene que comer A las dos Y yo soy una Chochona Porque mirad que hora es Y estoy fuera de casa Menos mal que ya estoy llegando Hoy Creo que os lo he dicho ¿No? Antes sí Voy a hacer Pabotiki masala Con arroz batmati Y Y nada Y ya después Esta tarde Con el calor que hace Pensaba ir a la piscina Pero ya Con la visita de la prima De Murcia Que es muy pesada Bueno No sé Al final Si iré a la piscina A una Vamos a ir a la piscina Bueno chicas, justo a tiempo las dos y media pasadillas. Y la comida ya está lista. El pollo tiqui masala, mezclo todo porque si no lo tengo que manchar muchas ollas y hoy voy de tiempo justo. Así que lo mezclo todo y sale buenísimo, ojalá pudierais olerlo lo bien que huele. Calores de muerte, pelos de loca, pero es jueves ¿vale? Son las 4 en punto de la tarde, me acabo de subir al estudio, voy a editar el vlog de mañana, que es el de ayer. Esto es que es un follón, no sé si ustedes me entendéis cuando os digo, estoy editando el vídeo de ayer, me estáis viendo el día de después, pero estoy hablando del día de antes. En fin, un follón. Y que más, que os iba a decir, ah y que justo cuando termine de editar ese vlog me voy a poner a hacer los paquetitos de las ganadoras y voy a hacerlos preciosísimos. Así que nada, espero que para el lunes poder llegarme a correos y que lleguen cuanto antes a vuestras casitas. Y por cierto, mi amigo el ventilador, hoy ha llegado a mi vida porque estamos a... A ver si lo veis. 33 grados. Y está bueno el tiempo, según Siri el tiempo está bueno. Está hot, hot. Mira, Romeo es tonto y él no sabe que por ahí sale aire fresco. Y se ha colocado pues literalmente y justamente delante. Estás ahí fresco, amor. Mira el rabito. Estás fresco, amor. Uy, el amor. Cómo mueve ese rabito. Porque él sabe que su mamá le habla. ¿Y el tire? ¿Qué le ha pasado al tire? Cuéntale a las niñas lo que te ha pasado. Tire, ¿qué te ha pasado? Dile, pues mira. Que yo tengo un juguete que me trajo mi mamá de Tiger. Y tenía unos ojos cosidos. Y yo se los he ido descociendo poco a poco. Y me he comido uno. No sé cuándo. Y lo he vomitado ahora porque soy así de bueno. Y ya está. Ya lo he vomitado y ya está tan contento. Y chicas, me habéis preguntado por los comentarios que cómo hemos cuidado a los peques. A los perritos desde pequeños. Para que sean tan, tan cariñosos y tan amorosos. Pues básicamente, Cari, es lo que yo le decía en los comentarios a una chica. Y es que yo creo que los hemos cuidado como niños pequeños, ¿verdad? Siempre le hemos dado mucho cariño, muchos besos, muchos abrazos. Siempre han estado con nosotros. Incluso duermen con nosotros. Pero cuando se han portado mal, pues le hemos dado un cachetillo en el culetillo. Y los hemos cachivado. Sí, se les ha animado siempre mucho. Y luego, como cuando teníamos los gatos. Yo sé que hay gente que se divierte mucho enrabiando a los gatos y a los perros. Y jugar con ellos y tal. Eso está muy bien. Hombre, bien no está. A ver, está muy bien porque sí. Porque nosotros sabemos que es un juego. Pero el animalito no lo sabe. Exactamente. Es verdad que cuando son pequeñitos, pequeñitos, sí que los tienes que cansar. Lo ideal es tenerlo. Pero eso, claro, se les puede cansar no enrabitándolo. Exactamente. Tirándole una pelota, paseándolo, llevándolo al parque, pero no enrabitándolo. O sea, nunca le hemos hecho eso. Eso es verdad que nunca. Más siempre achuchándolo, dándole besos. Siempre le hablamos así con mucho cariño. De, uy, mi chiquitillo, ay, no sé cuánto. Y entonces, eso también es muy importante. Los cambios de tono de voz. Ellos saben que cuando estamos, ay, mis niños, no sé cuánto, no sé qué. Ese tono de voz ellos lo interpretan. Y saben que, pues que está todo bien, que se están portando bien y tal. Cuando lo hacen mal, pues el cambio de voz es muy drástico. Es como, ¿qué has hecho? Eso está mal. No sé cuánto. Y él, de hecho, ahora Tyrion ya ha levantado la oreja como, algo pasa mal. Y esos cambios ellos lo saben mucho. Y sobre todo, cuando se portan mal, hay que regañarles. Y yo le he dado un cachetillo en el culo como se le da a un niño pequeño. No le pasa nada. Y no le pasa nada. Y ellos lo saben. Y son muy listos. Y vienen a pedirte perdón porque viene y te hace psicologito. Y ellos lo saben. Entonces, eso es lo que hemos hecho básicamente. ¿Verdad? Sí. Y luego también tenemos una ventaja que al trabajarlos todos en casa, pues siempre estamos con ellos. Ellos no están solos porque hay mucha gente que tiene perros y los tratan súper bien. Pero claro, trabajan fuera de casa. El animal está un montón de horas solo. Desarrollan... Pero bueno, eso yo creo que no es un... Eso no es una ventaja, una de... A ver... Es una ventaja. Es una ventaja, pero tampoco es una ventaja. Porque tú no puedes vivir en tu casa para que el animal no sufra. Él tiene que estar acostumbrado también a que tiene que tener periodos de que está solo. Pero bueno, porque lo que no está bien es que nos vayamos tres cuartos de hora al Mercadona y al volver el perro haya destrozado cualquier cosa. Bueno, no, no. Eso no puede ser. Al principio sí que lo hacían. Eso lo hacía al principio, sobre todo Tyrion. ¿Te acuerdas cuando era chico que lo que hacía era... Era un diablito. Sí, todo, todo. Lo que pillaba a su alcance era para destrozarlo. De hecho, llegué una vez... Había llegado unos papeles de un seguro, no sé qué. Sabéis que esos son como folios así muy gordos. Bueno, cuando yo llegué del trabajo y vi todo el pasillo lleno de minipapeles, o sea, los papeles del seguro volaron. Inservible, inservible. Todo hecho trizas. O sea, increíble. Bueno, pues eso era un torbellino. Y es verdad que se empezó a portar mejor desde que llegó Romeo, ¿verdad? Desde que estaban juntos ya... Bueno, seguían haciendo travesuras, pero es que también eran cachorritos. Y ya conforme va pasando el año se van relajando. Eso es verdad. Es que cuando son pequeños, cuando, no sé, cuando hay niños pequeños en casa, tú no puedes evitar que hagan travesuras. Pues con los animales igual. Ellos tienen muchísima energía ahí acumulada en ese cuerpino chico. Y eso tiene que hacer, pues, gastar la energía, correr, brincar. Pues le están saliendo los dientes como un niño pequeño y también quiere morder, le duele, le molesta. Entonces es como un niño pequeño y ya está. Y es como eso. Pues niñitos pequeños. Mirad mi niñito pequeño que está ahí. Y eso es básicamente, pues, como nosotros le hemos educado. Cuando lo han hecho bien, pues bien. Se le ha dado mucho cariño. Y cuando lo han hecho mal, pues se le ha regañado y se le ha castigado. Y si ha habido que darle un cachetillo en el culetillo, pues le hemos dado un cachetillo. Nosotros nunca lo hemos llevado a un adiestrador. O sea, ellos no saben ni darse la vuelta, ni darme la patita. Mirad, no nos ha gustado amastrarlo. Bueno, el Romeo sí se sienta porque yo le enseñé a sentarse. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Pero solo darme la patita o dar vuelta o como hay gente que le dispara. Tampoco nos hemos entretenido nunca en enseñarle cosas. Bueno, ¿qué hace? ¿Cómo que le dispara? Hay que matizar porque el juego este de que él hace pum y él se tira y se hace el puerto. Perfecto. Pues eso no, vaya. O si diera la patita, eso sería increíble. Ya como para que se hiciera el muerto, ¿sabes? Pero Romeo sí se sienta porque yo le enseñé a que... Romeo es hiper ansioso con la comida. Es que es una cosa que yo creo que el perro, si yo le pusiera el saco de comida, él moriría comiendo. Sí, me lamentaría. Entonces, la hora de la comida, eso es horrible. Te echa las patas, te ladra, se pone hiper nervioso, me empuja el cacharro donde tengo la comida, él se apoya y además lo empuja y no me dejaba tranquila. Entonces decidí que hasta que él no se sentara, yo no le voy a echar la comida. Y eso así un día y otro y otro. Y ahora, cuando yo voy a ir a echarle la comida, normalmente le echa a Paco, pero cuando le echo yo, él sabe que si me echa las patas, me pongo así de pie y le digo, venga Romeo, sienta, 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 sienta y hasta que no se sienta, no le echo la comida. Y nada, y es verdad que ha aprendido a sentarse. Míralo, míralo, mira el bollo peludo. Y así hemos conseguido tener dos bolas amorosas de pelito. Mira, Tyrion a 32 grados y él se echa en el solecito. Sí, mira. Eso tiene mucha américa, ¿eh? Míralo, y además con la característica de que Tyrion es negrito, ¿vale? Entonces, aparte, está crocante. Ahora está el crocantón. Crujiente. Chicas, os voy a enseñar qué es lo que he comprado hoy al mediodía en la tienda Los Chinitos, que me he puesto aquí a jugar a tope de Power y no os he enseñado. He comprado dos rollos de papel adhesivo, este que es así como... que lo he visto que es como una especie de mármol. No me ha gustado mucho, pero bueno, porque tiene así como vetas azules, ¿veis? Pero bueno, voy a probar porque si no es para una cosa, me vale para otra. Uno he comprado en mármol y este que es blanco para hacer unas cosas muy chulis que tengo en mente, ¿vale? Y luego he comprado algunas cositas para la Evolution As Van, sobre todo de troqueles. He cogido este, que mirad qué chulo es. Y además tiene ahí como una especie de estrellita de Navidad y luego blondas, que las blondas es que ya sabéis que me encantan. He cogido... os voy a enseñar porque ya he estado jugando. He cogido este diseño para hacer emboss, que mirad qué guay queda. He ya hecho aquí algunas pruebas. Le tengo que pillar el truco a los... a los... a la ruedecita esta. Porque según qué cosas hagas, puedes hacer pues impresión, emboss y cortar. Y no termino de pillarle el punto, porque mirad, este es el primero que he hecho. Y como veis, como que se ha partido el papel. Y ya en el segundo sí que me ha salido mejor. Mirad qué chulo queda. Era liso y ahora tiene ese... ese estampado. Me encanta. Es precioso. Bueno, pues he comprado este. Y el otro, ¿dónde lo he puesto? Aquí. Es que mirad, estoy aquí a tope de Power y ya. Y este es el otro. Este es el otro diseño, ¿veis? Que también lo he probado ya en este papel. Pero como os comento, lo he puesto demasiado fuerte y se ha roto un poquito por ahí, ¿veis? Tengo que ir pillándole el punto a las presiones. Pero es muy bonito, ¿verdad? Imaginaros una... Pues como una postal y aquí que ponga Love o Felicidades o algo así. Me mola. Pues eso, este y este. Y me he cogido estos circulitos que yo creo que los círculos son imprescindibles. Tienen así como el falso cosido y, bueno, tiene un montón de tamaños. Y creo que ya... Ah, sí. Y me he cogido otro que son todas estas etiquetillas. A ver, lo voy a poner aquí más o menos bien para que veáis todas las etiquetitas. Mirad a esta pequeñita, qué graciosa. Y, bueno, mirad qué montón de diseños para etiquetas. Que yo soy muy de etiquetas y me encantan. Mirad, de esta, esta, todas estas. Esta cuadradita me parece preciosa. Esta de aquí, mirad todas las que hay. Y ya he ido recortando, pero es que he cometido el error de dejarle el cartón donde venían. Pero venían súper pegadas y, claro, ha habido luego sitios donde se ha pegado el papel, el de esto, todo. Un poco mal. Mirad esta, qué mona, por favor. Si es que es un bebé de etiqueta. Un bebé de etiqueta, ¿vale? Y, bueno, pero es que ya veis que algunas se me han pegado y se han roto. Pero cortan hiper bien. Mirad. Mirad qué monada. Muy in love. Bueno, chicas, son las ocho de la tarde y nos hemos arreglado porque vamos, Kari, a, ¿cómo es la feria de... Full track. Full track. Full, 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 siempre me sale mal. Full, o sea, de comida, full track, ¿vale? Que son los camiones de comida. Y hay como una feria, pues, de esos camiones en el parque de Welling, aquí en Málaga. Y, por lo visto, pues, ahí está súper chulo. He visto algunas fotos en Instagram y, no sé, está muy guay. Así que vamos allí a ver si nos comemos un perrito caliente o algo, ¿no? Una risita. Una cervecita fresquita. Que, por cierto, estamos todavía a las ocho de la tarde a treinta y dos gradazos, ¿vale? Y, bueno, como es jueves, los cuerpos en casa de With Love se ponen muy bailongos, pues, normalmente los jueves que no solemos grabar vlog, pues, no veis que salimos y demás. Pero sí, los jueves se sale porque los cuerpos están bailongos, están deseosos de fin de semana. Entonces, ya empezamos a salir, a pasarlo bien. Y, sobre todo, ahora que es verano. Así que, que eso. Ahora os enseñamos qué tal el sitio. Os comento qué llevo en la carita. Estoy muy enamorada de la sombra Lotus de la colección de NABLA, esta última, Free Domination. La estoy utilizando a tope, nunca, jamás. Pensé que iba a estar tan in love con una sombra así como lilácea. No sé, yo los morados normalmente no me los suelo poner mucho. Pero es que últimamente me pongo yo el morado aquí como Pedro por su casa. Y hoy sí que me he puesto encima de todo lo que llevo aquí a modo de iluminación en la parte prominente del párpado móvil. Me he puesto Alchemin y mirad qué bonita. Si es que brilla ella sola ahí más bien que nada. Y en los labios me he puesto Bohème y encima me he puesto un Cosmi Metal de NYX en moradito. Y entonces voy yo hoy como muy hiper morada también. Y nada, me habéis dicho en los comentarios que el morado no os gusta, que preferís una chica solo, que es Ana Pérez. Y me ha dicho que prefiere los rosas, pero es que no sé, a mí me apetecía ahí ponerme morado. Así que nada, así. Ah, y me he puesto lo que me compré en las rebajas, la camisita y el pantalón cortito. Con mis esparteñas así muy monas. Y nada, nos vamos a ver un paseíto. Bueno, pues ya estamos aquí, chicas. Mirad qué chulo, por favor. Y nos hemos parado en el segundo food truck que se llama Lomitos Anzón. Y tienen una pinta deliciosa. Así que nos hemos pedido una cervecita, que está súper fresquita y es Victoria, de aquí de Málaga. Y está buenísimo. Y el ambiente es buenísimo. Están tocando ahí bailes regionales. Y la verdad es que el ambiente mola muy pronto. Bueno, chicas, pues ya tenemos nuestra comidita. La cerveza está súper fresquita y súper buena. Y bueno, yo me he acercado a por unos nachos mexicanos con poco jalapeño, porque esto pica, señoras, una barbaridad. Y luego yo me he pedido, esto se llama lomito de pollo. Y tiene un huevito y todo. ¿Tiene una pinta? Todavía no lo he probado, pero tiene muy buena pinta. Seguro que Feme Cantero sí puede hablarnos del suyo. Está muy bueno. Es el lomito gourmet. El que más cositas tiene. Sí, sí, sí. Para que no va más que tiene. Y a ver qué cosas tiene. Tiene carne de tenera, tiene tomate y queso provolone, así derretido. ¡Qué bueno! El queso provolone está buenísimo. Está muy bueno, no está fundido por encima de la carne, está buenísimo. ¿Qué tal te parece esto? La verdad es que está chulo. ¿Verdad? Tienen que hacer cosas de estas así como para todos los fines de semana. Porque uno viene, se toma su cervecita, se da su paseíto, jalapeñito, unos nachos. Y te vas a tu casa más contento que nada, ¿verdad? Y además que estamos enfrente del mar, que se veis, se nota fresquito. Sí. Y me encanta lo de los paraguas. Mirad qué chulada. Me encanta. Me encanta. Chicas, estamos aquí en el parque y han encendido los... ¡Ay, ya no se me va a mojar! Han encendido los periquitos y, claro, la gente que estaba ahí en el cc se ha mojado, tienen que salir corriendo. Y están súper mal organizados porque van mojando a la gente. ¿Y ahora? No, porque esto está ahí mal. ¿Ahora yo para cuándo? No, mira, este va para allá. Pero ahora este viene para acá. Pero este ahí no pasa. ¡No, mira, mira, mira! Bueno, tú me dices, ¿eh? ¿Ya? No, ya no. ¿Ya? ¿Ya? No, mira, esto es una yincana. ¡Oh, qué divertido! Aventuras nocturnas, Kari. Estos chicos son aventuras. Espera que... ¡Uy! ¡Esa viene correcta! bueno chicas ya estamos en casa son las 11 de la noche la verdad es que lo hemos pasado genial me gustaba mucho el ambiente que había en el parque de Willing con los food truck y demás que si sois de Málaga y tenéis oportunidad de pasar este fin de porque estarán hasta el domingo pues super guay aunque creo que esto ya no lo vais a ver no esto ya lo veis el lunes así que bueno en cualquier caso pues os he puesto en instagram una fotita así que que lo sepáis que ha estado super chulo y que si estáis por allí veréis que guay además lo de los paraguas está chulísimo y nada chicas pues me voy a despedir ya aquí porque voy a subir a desmaquillarme voy a poner un poquito el aire en el cuarto y voy a ver algunos vídeos que tengo pendientes en la en la tablet y a ver si ya me entra sueño y me duermo fresquita espero que hayáis pasado un buen día con nosotros y nada que todavía no tenemos vacaciones pero que espero que puedan ser pronto y si no pues intentaremos ir disfrutando del verano pues así con buenos ratitos y nada más que os mando un beso gigantesco que otra vez mil gracias por estar ahí en cada vídeo que subo que cada vez somos más estoy flipando con cada comentario que recibo en los vídeos me hacéis sentir pues increíblemente bien la verdad y nada que os mando un besote gigantesco y que nada que nos vemos muy pronto en el siguiente vlog chao